Con siguiente, ay diosito santo, la espectacular, la única disfrazada de Indiecita Apache, ella es Karen Dejo Indie Apache Paquetea Papache Cuantas plumas Venga por acá, señorita Karen Dejo, por favor, comentario del jurado, Coqui Belaunde del Perú Villas People no eres, eres la hija de Toro Sentado, has tenido la actitud, el disfraz te vea muy bien con tu tono de piel Karen Dejo, estás grandiosa, estás digna para las pasarelas internacionales Pamachita, cómo dominas tú las cámaras, felicitaciones Oye, un cuerpazo Karen, de verdad, que envidia, un cuerpazo, de verdad que ella sabe, se come la pasarela, ella sabe, ella sabe lo que tiene, ella sabe lo que tiene y aparte el disfraz está súper lindo, mira los lentejuelas, las aplicaciones, ya que saber usar esas plumas porque pesan Están guapísimas, como siempre, espectacular, muy bien, me encanta, me encanta, gracias, gracias Karencita Dejo ¡Taco 15!